Si tú me quieres y yo también te quiero porque pasamos la vida discutiendo eso no tiene ninguna explicación y esto lo arregla con buena chuchón tú dices blanco y yo te digo negro yo voy con traje y tú vas en vaquero me tiene harto tanta contradicción y esto lo arregla con buena chuchón yo no sé que tendrás, yo no sé que me tienes loquito en mi vida lo mejor es hacer el amor y así se acabó la discusión yo no sé qué me da, yo no sé que quisiera olvidarte y no puedo son tus besos, no sé qué será solo sé que no te puedo dejar a mí me gusta ver fútbol en la tele tú me la quitas para mirar tus series esto es un lío que no lo entiendo yo y esto lo arregla con buena chuchón a mí me gusta echar una partida y a ti te gusta charlar con tus amigas esto es un lío que no lo entiendo yo y esto lo arregla con buena chuchón yo no sé qué tendrás, yo no sé que me tienes loquito en mi vida lo mejor es hacer el amor y así se acabó la discusión yo no sé qué me das, yo no sé que quisiera olvidarte y no puedo son tus besos, no sé qué será solo sé que no te puedo dejar si tú me quieres y yo también te quiero porque pasamos la vida discutiendo eso no tiene ninguna explicación y esto lo arregla con buena chuchón tú dices blanco y yo te digo negro yo voy con traje y tú vas en vaqueros me tiene harto tanta contradición y esto lo arregla con buena chuchón a mí me gusta ver fútbol en la tele tú me la quitas para mirar tus series esto es un lío que no lo entiendo yo y esto lo arregla con buena chuchón a mí me gusta echar una partida y a ti te gusta charlar con tus amigas esto es un lío que no lo entiendo yo y esto lo arregla con buena chuchón a ti Gracias por ver el video.